en el frente atacante, pero no tiene acompañamiento. Cuando arranca por velocidad, por pierna, deja la marcación de los hombres de Nacional. Es muy buen jugador, muy visto en Copa América con el equipo Uruguay. Buena, buena, JJ Dreyes, Jorno en la salida, atención, el balón, el rebote. ¡Gol! 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 ¡Gol!